Recordemos que en la encarnación es Jesucristo como Dios que se hace hombre. Leamos Juan 1, 1 al 14. El verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de Él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la vida y en su ministerio, Jesús representa el gran sanador, salvador, que cumple la profecía y el divino Hijo de Dios e Hijo del Hombre, y finalmente el Señor resucitado de gloria. Jesús es profeta, sacerdote y rey. La transfiguración y su poder para perdonar el pecado, resucitar a los muertos, juzgar a la humanidad, escuchar y responder a las oraciones, aceptar la adoración, entre otras cosas, muestran su Deidad. Mientras Tomás lo llamó Señor y Dios, los líderes religiosos judíos lo acusaron de blasfemia. Hoy no debemos caer en la actitud de aquellos líderes religiosos. No debemos ignorar la visión más amplia de la encarnación. Somos salvos por la vida, muerte y resurrección de Cristo. La vida y el ministerio de Jesús dan todas las indicaciones razonables de que Él es en verdad el Hijo de Dios. Debido a que Jesucristo es Dios y Hombre, puede representar y reconciliar a Dios y al Hombre. Así que la encarnación sienta las bases para la expiación. ¿Y qué es la expiación? La expiación es la muerte de Jesucristo en la cruz por el pecado humano. En conclusión, tenemos salvación por medio de Jesucristo, Dios con nosotros. La fe de nuestro cristianismo es una virtud que se basa en todo lo que representa Jesús de Nazaret. Es una fe y la convicción en ese reino que en este mundo ya está, pero no todavía. Es una fe y la convicción en este mundo ya está, pero no todavía.